¡Olé, ole, ole, ole! ¿Por qué lo vas a votar aquí? Porque es la esperanza. Es la esperanza de todo y vino a romper con toda la política de mierda que viene agobiando a este país. Él lo va a lograr. Yo le tengo fe. Y mi familia que está conmigo también le tiene fe. Por eso le damos el voto de confianza. ¡Aguante la libertad, carajo! Que tiene convicciones y porque es una persona muy racional y tiene razón en todo lo que dice. ¡Vamos, peluca! Bueno, porque es el único que propone las ideas postas. Es el único que puede ir a la calle a laburar como todos los demás. Si la mandás a Vidal a saludar, siempre hay uno que lo va a putear. Si lo mandás a Santoro, ni te digo. Nosotros tenemos 18 años, lo vivimos en carne propia, como él trabajaba, como repartieron, lo hacían pagar 2.000 pesos de impuestos. O sea, no puede ser, no puede ser. Nosotros nos queremos quedar acá, nos queremos quedar por mi ley. Yo lo banco, tengo esperanza. Tengo esperanza porque quiero estudiar, quiero trabajar y quiero... Hay que llevarles fiscales, hay que llevarles fiscales porque la gente lo quiere. Hay que llevarles fiscales. Hay que cuidar el voto, hay que cuidar el voto. Nosotros vamos a estar ahí cuidando el voto como fiscales generales también. Es el único político capaz de poder cambiar la decadencia que se vive hace 30 años en Argentina. Y bueno, creo que no solamente yo, sino muchos de los argentinos que vivimos toda esta etapa de decadencia, del kirchnerismo especialmente, que hace más de 12 años que no crece el país. Tenemos un cambio que no se pudo materializar en la época de Mauricio Macri. Y confiamos en mi ley que pueda dar ese cambio en el corto mes. ¡Suscríbete al canal!